¡Bienvenidos a la pista! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien, amigos! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Qué decimos? ¿Y ahora? ¡Acá estoy nada más! ¡Estoy por todos lados! ¡Yo estoy como un señor! ¡Estoy por todos lados! ¡Hoy y vengo! ¡Pero que ustedes quieren, chicos! ¡Sí! ¿Qué decimos? ¡Ni hablar! ¡Más bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!